De mañana Por este trabajo muy interesante Que va a servir de manual para las autoridades Para tomar en cuenta Y hay algunos datos, no sé si ustedes lo tienen ahí Que quisiera compartir con ustedes Sobre las conclusiones que ellos Determinaron ahí Dice que la mayoría de los encuestados Ahí fue un trabajo bastante amplio Trabaja un 62% Se identificó que la mayor parte De la población encuestada No tiene simpatía con ningún partido político Vamos a ver con algunos De los datos que tienen que ver con relación A la contaminación del río Dice que más de la mitad de las casas Han sido impactadas en algún momento por el río O sea, un 58.1% De las casas que están alrededor Han sido impactadas por el río O sea, que han sido inundadas Dicen que el principal Uso que le dan los residentes Encuentados al agua del río es para trapear Según este sondeo Este trabajo El 48% lo usa para trapear El 14% para lavar Y así sucesivamente Dice que la mayoría En caso de enfermedad Acude al hospital El 71% Poseen algún tipo de seguro El 82% Siendo Senasa el principal La mayor parte de estas familias Reciben beneficios del Estado La tarjeta de solidaridad, etc. Vamos a ver si puede encontrar aquí Los datos con relación al agua A la contaminación del agua Que es muy importante detallarlo No sé si ustedes quieren comentar Lo que yo lo ubico Bueno, decir que la contaminación De río Oaxaca es una realidad Y qué bueno que en este momento Mucha gente está preocupada Vemos por ejemplo Un proyecto del ayuntamiento Que cada último viernes de mes Tengo entendido, ¿verdad, Fulvio? Sí Se va a hacer un trabajo de limpieza O se está haciendo un trabajo de limpieza Lo que quiere decir Que eso de alguna manera Lo que tiende es a llamar La conciencia La conciencia local, ¿no? De todos nosotros De que sean nuestros ríos Y hay que cuidarlos La mayoría de estos Para ir aprovechando Escúchame, Fulvio Miren este detalle El nivel educativo De las personas que viven Alrededor del río Jaya En San Francisco Sabe leer Y escribir Pero la mayoría No ha concluido La primaria O sea, es un alfabeto Funcional No ha concluido La primaria Y una gran parte No han terminado O sea, el 42% No ha terminado La primaria El 32% No ha terminado La secundaria Y el 62% Ha realizado Algún curso técnico Casi todos Han estudiado En centros públicos Tú tienes En esos estudios Un nivel de contaminación Que refleja un nivel De contaminación En el río Inciden Directamente 40 mil personas A 50 mil personas Si tú coges El punto más pequeño 40 mil personas Y que esta persona Use 100 litros De agua solamente Diario En nuestro país Tenemos un per cápita De 250 300 Pero vamos a ponerle 100 Ya Con esos 100 litros Esas 40 mil personas Estamos llegando Cerca de los 4 millones De litros De aguas hervidas De aguas residuales De aguas negras Que llegan al río Sin tratamiento Sin drenajes Que los lleven A plantas de tratamiento Aparte de Que esas 40 mil personas Producen Eses fecales Producen Residuos sólidos Y que Una gran parte De ellos Van Al río Jaya En Vertederos Improvisados En letrinas Improvisadas Y hemos Convertido Este importante Cauce En una cañada Más En una cloaca Más Mira el dato aquí Según el estudio Se verificó que Según las respuestas De los encuestados La mayoría De los hogares Descarga sus aguas Residuales En el río O sea El 61.3% Descarga sus aguas Residuales Directamente al río Ya sea de forma directa O por tubería Que la basura Que producen La recoge el ayuntamiento Como tal En el tramo Pero que también Lanzan residuos De empresas E industrias En el río Los lavaderos Y las gasolineras Que están cercanas Y hubo un lavadero Que se ha permanecido Prácticamente Como parte De nuestra Y yo sin gracia Eso se ha cerrado 15 veces Y vuelve y lo abre Sí, vuelve y lo abre Entonces ¿Cuál es el problema? Que no hay consecuencia Suficientemente De hecho El uso de agua Miren esa fotografía Acerca por el monitor Yo estuve ayer Ahí viendo la presentación Eso es por el barrio azul Atrás Sí Fíjense Qué interesante Esta fotografía Y como ellos la describen Lo primero Que se ve Arriba Una pocilga Fíjense A escasos Pies A pasos A escasos pies Del río Un basurero Improvisado Hay basura Exactamente Hay una persona lavando Fíjense ahí Mira la señora Que está lavando Lavando no O mojando la ropa Como dijo El fallané De ahí no va a salir limpio Uso de agua Sí claro Miren los niños Que van con galones La van a utilizar Y aguas residuales Aquella casa Que se ve arriba Esa flecha Usted la puede ver A su derecha Que hay una tubería Que descarga De manera directa Al río ¿Cuál es el tubo? Míralo ahí La flecha lo indica Es la flecha Que está a la derecha De sus monitores Y también a la izquierda Hay un tubo Exacto De manera que Ahí ustedes pueden ver La realidad Que se ve Esta foto Cuando yo la vi Realmente Genial Para poder explicar La realidad No, no Cae derecho al río Prácticamente Cae prácticamente Al río Porque descarga A alrededor De tres, cuatro días Pero tenemos sectores Completos Que descargan al río Con drenajes Que van directamente Al río Que se puede ver Esas aguas negras Cayendo al río Sí, sí, sí Eso es Es una situación Lo que se está dando Ahí, señores Es un asunto De contaminación De un recurso hídrico A los niveles Tales Que al hacerle análisis A esas aguas En diferentes tramos Amado Encontramos Contaminación Por encima De las 27 mil Bacterias coliformes Por milímetro Cúbico Es como si fuera Batir Eses fecales En agua Y hacerle análisis A eso Y eso Que estuviera Contaminada Entonces A todo esto Que yo siempre he dicho Han Es decir Una sociedad Que ha crecido En torno Al río Pero Ha crecido Sin tomar En cuenta Sin que alguien Autoridades Que siempre Tendrán Han tenido La responsabilidad De mediar Entre el medio ambiente Y el impacto Que produce El hombre Alrededor De estos De estos Del río Y sobre todo Río Jaya San Francisco De Macorís Tiene A la fecha En el levantamiento Los refleja Pero antes Habíamos tenido Otros tipos De levantamiento Con menor porcentaje Porque la población Hoy es mayor Al fallané Misma Se sorprendía Que a la vez Que teníamos Un censo En el 2010 Y una Un levantamiento De Del departamento De estadística O de cartografía Nacional En el 2011 O 12 Si mal no recuerdo Siendo yo regidor Porque lo tuvimos Que revisar Habían apenas Habían unos 63 barrios Ya estamos en 90 Y ya estamos en 90 Cercano al río En el espacio De De tiempo De 5 años Prácticamente No De 9 años De 9 años Que decir Por eso es que el censo Se planifica Cada 10 años Si Y hay una Hay un Se identifican Incrementos O reducción Pero en este caso Ha sido devastador Hay tres soluciones Inmediatas ¿Cuáles? La primera es que la cuenca alta Debe de rescatarse Al bosque genético Primario que tenía Incorporando a los dueños A los productores A hacer Agricultura Amigable Con el medio ambiente Yo pienso que tú Vieras decirle eso De forma más Más llana A la gente Sí Sí La parte alta Donde nace El río Jaya Y donde nacen Y donde nacen Los afluentes Del río Jaya Deben de Forestar Allá en Quintepuela Deben de forestarse El naranjo dulce El naranjo dulce El sonador El llavija Ya esos son Afluentes Que le llevan agua Al río Jaya Sí Con cacao Con café Pero que Involucren A los dueños En una actividad Comercial rentable Para que ellos Puedan Incorporarse A esos cambios Lo otro es Que aquí No con uquismo No, no No con uquismo Ni ganadería de montaña Extensiva Eso es Altamente dañito Eso fue lo que dañó Altamente dañito Eso fue lo que dañó Lo otro es Que Hay que hacer Un sistema De drenaje Que todas las aguas Producidas En estos hogares Sean canalizadas Y llevadas A una planta De tratamiento Ya esta es una Política de estado Y la tercera solución Que debe de incorporarse Es el desplazamiento De la familia Que están viviendo En las zonas Ribereñas del río Adentro del río ¿Por qué? Continuamente Vienen tormentas Tropicales Fenómenos tropicales Que incluyen Pérdida de vida Grandes inversiones En esas áreas Suficientes Para hacerlo correctivo Y no se hacen Y formar esto Simplemente En un corredor O caminador Ecológico Para que Podamos nosotros Tener un río Con las condiciones De sanidad Necesaria Para la vida Y también Podernos esparcir Naturalmente Como ciudad ¿Qué implica eso? Exacto ¿Cómo hacerlo? Bueno En una política De estado En presupuesto Nacional De la nación En desarrollo Provincial Que se incluya Este año El saneamiento Por ejemplo El desplazamiento De la familia Son Cuatrocientos y pico De familia O doscientos y pico De familia Tenemos ciento y pico De apartamentos Cerrados Que lo están Agadeando Desplazar eso Hacia afuera No lo van a llevar Y lo otro Es que en el otro año Pues se haga el alcantarillado Y se haga la planta De tratamiento Pero es retirar La familia De sus lugares Debe de haber desplazamiento Pero hay que tener cuenta Que no vuelvan Exactamente Porque lo convierten En un negocio Miren Hay un dato Muy interesante Atención Salud pública Con relación A esta investigación Que hicieron Los estudiantes De la UAS En lo que Concierne al resultado Microbiológico Del agua Atención El resultado Microbiológico Del agua Analizada Establece Que todos Los parámetros Del agua Del río Jaya Están Fuera de lugar Fuera de las Especificaciones Establecidas Para el agua Para el uso doméstico Atención Con la presencia De microorganismos Patógenos Causantes De la mayoría De enfermedades Gastrointestinales En niños Adultos Y envejecientes Lo que hace De esta agua No apta Para el consumo Humano Ni uso Doméstico Ya que puede Causar daños Severos A la salud Y puede ser Considerada Un problema De salubridad Entonces Atención Ministerio De salud Que estaban ahí Casualmente ayer Yo vi Al director Provincial De salud A Moricete Que está ahí Usted tiene Esa herramienta En sus manos Tiene que entonces Comenzar a crear Políticas De prevención Para que la gente No utilice Esa agua Del río Jaya Y no tenga contacto Con ella De mañana